Nos vamos a encontrar a Pichigüero, echa la mano pa' acá, cabrón. Ay, sí, tú las traes, chiquita. Pichigabrón, casi te alcanzo, loco. Llegan a la Verstappen con el señor de allá. ¿Con quién? A ver, Pichig Maximiliano, aguanta, cabrón. Espérate, loco. No te puedo ni alcanzar aquí, güey. Que le bajes de Pichiganas. Hola, hola, largo, corto, corto. Mira nomás, Pichipanzón. Con ganas hasta en el peso, güey. No quieres perder ni peso. Estás cabrón. Sí, chiquito, ¿cómo? Por Pichig... Ansia. Me dan los nervios. A ver, déjeme con tu papelito. Ay, sí, ya estoy bien, Algón. Gracias, señor. Porque al Pichig Maximiliano hay que pagarle el bypass que le hicieron al Sainz. Está bien, Pichig, Algón. Ay, caray, cuánto pese yo. No va a ir haciendo por la de esas de acuerdo. Mira, cabrón, por eso quedaste por la de la de mí. Porque tú ya tienes un pedo menos. Viajas ligero, Pichig Sainz. ¡Ríete, cabrón! ¿Qué le dijiste, chiquito? ¿Qué le dijiste? Pues que se quitó un pedo de encima, mano. Ya tenía muy grande. ¿Y de qué que venda? Nos vamos a bailar, Pichig, música country. Pero con tripones, Pichig Sainz. Mira, tío, yo lo único que le dije a mi papá. Oye, papá, ¿los pedos pesan? Me dijo, no. Alto, ya me cagué. No, yo voy aquí, ¿no? Segundo. Ah, chinga. Ah, no. No, no, chiquito. Te toca con tripitas. Tripitas pa' este corazón, pa' tío. Aguante del aire, pero no. No, no, tú sácalo, tú sácalo, Sainz. No te vayas a torcer otra vez. Hijo de la verdad, Pichig. Ay, hablando de torsones, ya no voy a comer esos de muerte lenta. ¿Por qué hay de veras si este tripón? Vámonos a la verdad, pichig.